El día 23 nos estuvimos presentando en Asunción de Paraguay para participar en el 22º Torneo Panamericano. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Qué balance se puede hacer de la participación de este grupo de jóvenes en ese Panamericano? Bueno, la verdad que nos ha ido muy bien, ha sido muy notable el desempeño de los chicos y hemos llevado una delegación de 12 alumnos a la cual 5 de ellos hicieron podio con un total de 8 medallas. Muy bien, bueno, ¿balance más que positivo? La verdad que sí, más que positivo. Dos medallas de oro, dos campeonas panamericanas, tres subcampeonas panamericanas y tres medallas de bronce. Muy bien, bueno, son jovencitos, muchos de ellos de muy corte, hace poquitos que están practicando este arte marcial. Sí, son jovencitos la mayoría de ellos, entre 15 y 17 años y una chiquita de 8 o 9 años. Ellos ya tienen un año, un año y medio de entrenamiento con nosotros. Para un año y medio de entrenamiento, ¿estos logros son sumamente importantes? Sí, porque es muy poco el tiempo que están dentro de esta disciplina. Y bueno, uno a veces apuesta a todo, ¿no? La verdad que bueno, a veces no se puede nombrar a todos, pero si quieres se los nombro así rapidito. Si los tiene en la memoria, instructor, pero dele nomás. Belén Alberto, Candela Pautroni, Isa Viñal, Luz Orias y Mariela Velázquez. Y después tenemos Leo Velázquez, participación, Gabriel Díaz, Alberto Nicolás, Sergio Ramírez, Pablo Piagli y Mauricio Busto.